Gustavo Petro deberá ser sancionado en tribunales internacionales. Sus continuos hostigamientos contra la oposición así lo ameritan. Columna de Alejandra Carvajal para Semana. Hace minutos observé indignada varios posts en la red social X en los que se ve claramente como las entradas de las casas de varios miembros de la oposición en Venezuela son vandalizadas con grafitis, incrustando la palabra terrorista en ellas. Instantes después, no puedo contener un sentimiento similar frente al asombro y preocupación que me ha generado ver que en su más reciente discurso el presidente de la República de Colombia ha atendido de asesinos a todos aquellos que dicen o que han dicho fuera Petro. Los dictadores actúan como lo que son. Difamar de la oposición es una de sus principales estrategias. Personalmente estoy cansada de oír al presidente Petro decir que la oposición no soporta su color de piel cuando miles de jóvenes aprodescendientes como el congresista Miguel Polo Polo o el consejero de Juventud de Buenaventura Edwin Victoria a lo largo del territorio nacional claman por que se vaya. Las personas tienen derecho a expresarse libremente. Colombia es un estado de derecho que permite a todos sus ciudadanos manifestar espontáneamente su opinión. Garantía constitucional que con su discurso de odio el presidente ha violado de la manera más vergonzosa, pues sin pudor y sin medianamente ruborizarse, extasiado por el poder y las ganas que tiene de perpetuarse en él, emite estos juicios de valor que ponen en peligro la vida de miles de personas que quieren que el presidente se vaya. Así como Maduro y Diosdado Cabello, alientan el odio y la represión contra la mayoría democrática que, ejerciendo su derecho al voto de manera legítima, escogió como presidente de Venezuela Edmundo González. Petro acusa de asesinos a todos aquellos que quieren que se vaya. Bien sea ahora porque invocan, se aplique el artículo 109 de la Constitución, o en el 2026 porque quieren un cambio de gobierno una vez se cumpla el periodo presidencial. Recientemente observé cómo en el decreto que prohíbe que se exporte carbón a Israel, se invocaron tres importantes pactos de derechos humanos, como lo es la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto en la Corte Internacional de Justicia y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Al manifestar públicamente que todo aquel que diga que fuera Petro es un asesino, el presidente dispara, incita a la violencia y viola los derechos humanos de miembros de la oposición, pues pone en peligro sus vidas e integridad personal propias y de sus familias. Asimismo, viola principios democráticos elementales, pues condena la libertad de expresión y ataca rastreramente a la oposición política. Con su mensaje de odio, el presidente habría trasgredido las siguientes declaraciones, convenciones, pactos y resoluciones de carácter supranacional. Declaración Universal de los Derechos Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Americana sobre Derechos Humanos Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 104 adoptada por la UNESCO Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos Estos, por mencionar solo algunos, las afirmaciones del presidente son de una enorme gravedad y ameritan acciones jurídicas inmediatas. Sertiencias como la T-203 de 2022 de la Corte Constitucional así lo reivindican, al igual que casos como Ricardo Canese vs. Paraguay y Herrero Joa vs. Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado en similar sentidos. El régimen nazi de Adolfo Hitler desde sus inicios fue un régimen difamador y eso en Colombia no lo podemos permitir. De esa misma manera Venezuela perdió su democracia. La democracia en Colombia se respeta. Nota final. ¿Quién habrá orquestado el ataque al Palacio de Justicia? Desde la época del M-19 el país no había vivido nada parecido. Curioso que justo en este gobierno las cortes hayan recibido dos amenazas graves contra su integridad y la en sus distinguidos niepros.